Dice que dejaste de amarme, pero sigo leyéndose un mensaje al despertarme Preguntando cómo estoy, y si nos podemos ver hoy Que no se note Dice que dejaste de amarme, pero sigo leyéndose un mensaje al despertarme Preguntando cómo estoy, y si nos podemos ver hoy Al comienzo parecía extraño, pero me di cuenta que ya pasó más de un año No se pega pa' extrañar, no te escribo más Eso pasa cuando sientes que me pierdes, y no te escribo de lunes a viernes Y te dan ganas de volver Eso pasa cuando sientes que me pierdes, y no te escribo de lunes a viernes Y te dan ganas de volver Pero no olvides que fuiste tú la que se fue Dice que me olvidó, pero recuerda mi número Cuando le hace falta amor, así como él quedaba yo Dice que me olvidó, pero recuerda mi número Cuando le hace falta amor, así como él quedaba yo ¡Oh, oh, oh, va! ¡Laricó ahora el sol! Dice que dejaste de amarme Pero sigo leyéndose un mensaje al despertarme Preguntando cómo estoy, y si nos podemos ver hoy Al comienzo parecía extraño Pero me di cuenta que ya pasó más de un año A vos te pega pa' extrañar, y no te escribo más Eso pasa cuando sientes que me pierdes, y no te escribo de lunes a viernes Y te dan ganas de volver Eso pasa cuando sientes que me pierdes, y no te escribo de lunes a viernes Y te dan ganas de volver Pero no olvides que fuiste tú la que se fue Dice que me olvidó, pero recuerda mi número Cuando le hace falta amor, así como él quedaba yo Dice que me olvidó, pero recuerda mi número Cuando le hace falta amor, así como él quedaba yo Buscando el equilibrio Ya ni duermo Ya ni duermo Al saber que a mi lado No estás noches de llanto Preguntándole a la vida Si volverás Y sufro Como no te imaginas amor Tengo sentimientos Dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Y te vas Sin decirme Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Ya la noche sufro No me llega el sueño Dime cómo hago con el sentimiento Te lo pagaría Por tener dos besos Y tal vez cambiar algo de pensamiento Y te vas Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Baile, baile, baile Que no se note amor Ya ni duermo Al saber que a mi lado No estás Noches de llanto Preguntándole a la vida Si volverás Y sufro Como no te imaginas Amor Tengo sentimientos Dime cómo aguantar Tanto dolor Y te vas Sin decirme nada Sin saber un porqué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Le digo ahora el sabor Ah, qué lindo, qué golla Diego Salomé Tomando el autobús En un diciembre a mi vida llegas tú La niña que tantas veces yo había soñado Y como un loco cada noche he deseado Fui y me acerqué Y sin pensarlo fijamente te miré No tuviste que decirte una palabra Tus ojos delataron cuando te gustaba Y nos mirábamos deseándonos Locos por volvernos lentamente Y desde ese momento hasta el día de hoy Es algo espiritual con solo verte Iré Iré Porque tan solita Si tú eres todo lo que mi alma necesita Dame tu amor para besarme tu boquita Dime que si veré de nuevo esa sonrisa Nunca estarás solita Aunque se hunda la tierra mi princesita Aunque la Antártida ya pronto se derrita Yo no me muero de tu lado señorita Porque tan solita Nunca te dejaré Y aunque un día me rechaces ahí estaré Recordándome las cosas que vivimos La locura que los dos hicimos Jamás vas a entender Como mi amor por ti no deja de crecer Te juro que yo no me canso de mirarte Besarte y por la noche dominarte Y nos mirábamos deseándonos Locos por volvernos lentamente Y desde ese momento hasta el día de hoy Es algo espiritual con solo verte Y ya Porque tan solita Si tú eres todo lo que mi alma necesita Dame tu amor para besarme tu boquita Dime que si veré de nuevo esa sonrisa Nunca estarás solita Aunque se hunda la tierra mi princesita Aunque la Antártida ya pronto se derrita Yo no me muero de tu lado señorita Porque tan solita Te ustituí la toda la tierra Yo no sabía que... Le duele la am coaching Y diga... De la muerte parás Juv mismo Jayas Juv mismo te gustar ¡Gracias!